Lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero solo por hoy, recuerden nuestra cita dentro de 8 días con más M3, por lo pronto no olviden seguirnos en nuestra fanpage como Moda Música Motores, ahora los dejo con la modelo de la semana, ella es Valentina, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!